La verdad que para mí es un orgullo, un honor, haber estado este periodo que, bueno, con todo, con pandemia y todo, logramos, si bien la gente se queja de repente por un pocito en la calle, pero en estos momentos estamos adquiriendo lo que nunca recibimos. Lo que recibimos fueron todos hierros retorcidos, que bueno, que terminaron, como se sabe, a la venta por el kilo, porque la verdad que lo único que quedó, lo que está quedando para atrás es una moto niveladora, que nosotros no tenemos condiciones de comprarla, y un rodillo nuevo, y ahí estaríamos completos. Y después, una de las cosas que primariamente queremos hacer el año que viene, si tenemos la ayuda de OPP, comprar un camión con asfaltadora, para nosotros mismos poder dar una mano, porque no aliviar un poco la presión al intendente de Rocha, porque bueno, con lo poco que tenemos, hacemos. Hemos recuperado el estadio, se está haciendo el fútbol infantil, se le están haciendo las dos canchas, con todo completo, se hicieron 5.000 metros de vereda, se le hizo la feria artesanal para los pequeños productores, que allí tienen su lugar para vender, en la General Artigas. Y bueno, también se pusieron los puestos en la plaza, se les compró un gaseo a cada vendedor, o cada persona que quiere trabajar allí. Y tenemos que tener la casa ordenada, porque teniendo una casa ordenada, es como se logran los resultados positivos. Bueno, tenemos, cambiando de tema, vamos a cosas artísticas, si se quiere, un festival importante con figuras relevantes del medio. Perfecto, sí, tuvimos el carnaval, no lo pudimos hacer el sábado por el tema de la lluvia, pero hubo que suspenderlo, hubo que desarmar todo, pero logramos pasarlo al domingo, y la verdad que fue todo un éxito, fue todo un éxito, porque fue todo gratuito para los vendedores que fueron a registrarse, no se les cobró un peso, y se revolvió todo el mundo, se llenó de gente de muchos lugares, mucha gente que se quedó el sábado para el domingo asistir al carnaval, que estuvo, la verdad, muy hermoso, muy hermoso, y bueno, esperamos seguir en el camino de estas cosas. De hecho se sigue, porque ahora se viene un nuevo festival, ¿no? El 8 y 9 tenemos la reinauguración del Paseo del Paso a orillas del Arroyo San Miguel, en ruta 19, kilómetro 6 aproximado, es el ingreso, donde le vamos a pedir a la gente que vaya, que tenga cuidado, porque es un lugar peligroso, pero van a estar todos los inspectores, va a haber mucha señalización, y bueno, creemos que el viernes va a ser un importante cierre, que va a estar el Chacho Ramos, no tengo la grilla en este momento para decir de quiénes van a actuar, pero bueno, queremos reinaugurar ese parque, se va a hacer en el futuro un desembarcadero y embarque para las lanchas de la gente que hace, que baja ahí. Es un viejo anhelo ese. Es un viejo anhelo, es una promesa de campaña, y también ahí en ese lugar va a ser una zona artística, después vamos a tener, la idea es como es un comodato que tenemos con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, que está en beneficio de Chuí, que lo tenía 18 de julio, pero pasó a Chuí en jurisdicción de Chuí, y se van a hacer dos canchas de voleibol, una cancha de fútbol 7 y quizás una cancha más, se está recién elaborando el proyecto, pero son cosas fáciles de hacer. En la otra parte, que es muy grande el espacio, se va a hacer un lugar para estacionamientos de casas rodantes, porque tuvimos la visita de 60 casas rodantes, aproximado, 60, 60 y algo de casas rodantes, que vinieron, que siempre no se les cobra nada, ingresan al parque, y ellos simplemente lo que hacen es, cada cual pone algo de comestibles no perecederos, y se hace una donación al lugar de ancianos. Después de ese lugar tenemos el otro espacio, que es exclusivo para el tema del rodeo, para las jineteadas y todas esas cosas que la gente que le gustan los caballos, pueda también tener su actividad. ¿La invitación entonces a la gente a este fin de semana? 8 y 9, los esperamos en el Chuí, en el Paseo del Paso, ruta 19, kilómetro 6 y medio aproximado, antes del puente, con mucho cuidado, porque va a haber mucho movimiento, estoy seguro, y vamos a celebrar y a disfrutar esa naturaleza que está virgen, que inclusive, bueno, quizá más adelante puedan haber algún proyecto de un puerto ahí, que a través de una persona, de un empresario que se arrimó, y está interesado en hacer un puerto ahí, y bueno, lo estamos manejando, y después se lo traeremos plasmado en el papel, con el dibujo, con el diagrama todo al señor intendente, para llevarlo a cabo, y bueno, seguir adelante trabajando por nuestro Chuí, por nuestro departamento, que tanto merece la gente, la gente merece más de lo que se le ha dado. Nosotros solamente entramos el 30 de noviembre, estamos hablando de 3 años y poco, con un año y tanto de pandemia, hablemos de 2 años, hemos prácticamente renovado casi toda la flota, con un obrador imponente, el obrador, porque se hizo contacto con el señor intendente, con los propietarios, y bueno, se logró arrendar con opción a compra, y creemos que en el próximo gobierno que estemos, junto con el señor intendente, se va a adquirir en propiedad, y así logramos con eso sacar a la gente, que cada vez que la gente iba a ver el fútbol, veía maquinaria allá atrás, y los funcionarios trabajaban dentro del barro, dentro de una incomodidad total, y hoy tienen, como dijo el intendente, el mejor obrador del departamento.